mire este 12 de fuego todos estos son negativos y aquí están de los digitales que dicen ustedes que yo pero les comiendo que nunca habrán ustedes miren este es 10 de pego y miren se ve una raya pero no estaba embarazada 10 11 de pego miren se ve raya y no estaba embarazada 12 de pego miren se ve raya sin estar embarazada o sea que estos tres son de los clientes digitales de los de embarazo y aunque no esté embarazada siempre sale la rayita así nada más que si la raíz te sale igual que la de aquí la de control o más intensita entonces si este si es embarazo y también tengo aquí unos si también nos puede servir de los de la prueba de regulación de clínicos digitales que estas son para estos son los días pasada la volación o sea que yo había un lado pero menos estaba haciendo a ver si estaba embarazada miren este es uno de pego miren un día pasado de la población este es dos días pasada la población este es tres días pasada la población cuatro días pasada la atención cinco días pasada la población� días pasada la población siete días pasada la volación 8 días pasada la volación 9 días pasada la volación 10 días pasada la volación 11 días pasada la volación miren aquí ya va bajando la hormona y un día antes que me venga mi periodo mil 12 pasada la volación mira entonces aquí ya no me salió si me salía aquí la carita sonriente en todas estas pero nunca se llevó a que la carita se quedará para elevar el pico de la hormona de todos estos testos negativos se los dejo para referencia a las chicas que están haciendo test de ovulación este para comprobar si están embarazados pues es todo mucho les mando un besito y espero que esta información les puede ayudar